¿Qué es el sector turístico? Si contraemos el consumo privado y si gastamos el ahorro, el turismo tendrá menos posibilidades de activar esta economía y menos posibilidades de crear empleo. Por tanto, nuestras propuestas al sector turístico son diez. La primera, si es uno de los sectores económicos más importantes de España, tiene que tener un PERTE específico con fondos europeos para este sector que valoramos al menos en 12.000 millones de euros. Invertamos 12.000 millones de euros en turismo y el turismo nos repondrá, vía impuestos y vía empleo, mucho más de lo que con fondos europeos podemos invertir. La segunda propuesta es retomar el programa de turismo social y termalismo del inserso y dotarlo con el dinero que se dejó de gastar en los años de la pandemia. El tercero es bajar el impuesto especial de hidrocarburos y bajar al 5% el IVA del suministro de calefacción y refrigeración, dado que los precios de la energía han subido y la recaudación es récord en energía y en hidrocarburos. La cuarta propuesta es atemperar la devolución de los préstamos ICO porque hay autónomos en los sectores de bares, cafeterías, pequeños hostales que no pueden devolver los préstamos ICO y que se los devuelven supondría la quiebra del establecimiento. La quinta propuesta es hacer un plan renove para la reforma de apartamentos turísticos, la reforma de hoteles e invertir en el futuro, dado que el turismo, estamos convencidos, no se va a seguir dando buenos ingresos en el futuro. La sexta propuesta es facilitar el control de pasaportes de ciudadanos británicos en determinados lugares donde viene mucho turismo británico en el paso de los aeropuertos. La séptima propuesta es una reducción significativa de las tasas aeroportuarias, dado que para reactivar la economía es necesario bajar los costes y facilitar la entrada de turistas en España. El octavo propuesto es hacer planes de turismo seguro y oficinas de atención al turista extranjero para que tenga toda la información a su disposición y sigue identificando a España como un lugar seguro desde el punto de vista de interior y un lugar seguro desde el punto de vista sanitario. La novena propuesta es aprobar un sistema integral de ayudas para las agencias de viaje, que lo necesitan en este momento más que nunca, para poder trabajar online, en internet y en presencia física en los establecimientos. Y la décima propuesta es cuidar especialmente el turismo rural, el turismo de interior, el turismo de lugares despoblados, con formación, con digitalización y con promoción. ¡Gracias! ¡Gracias!